¿Qué es Martín? ¿Cómo tal la vaina, hermano? Hoy es 31 de octubre del 2024. Son las dos y cuarto de la tarde y un día como hoy en 1529 es cuando se procede a celebrar el Día de la Reforma de Martín Lutero cuando aquel fraile alemán decidió partir aguas con la Iglesia Católica conducida del Vaticano básicamente porque decía que la educación tenía que ser para toda la grey y no sólo para los privilegiados. Y de allí luego fue Juan Calvino el que arranca la Iglesia calvinista pero es de este evento donde se produce el parte agua y de lo que se han agarrado para plantear la leyenda negra contra la Iglesia sin olvidar que fue la Iglesia Católica y el proceso de evangelización lo que transforma el continente americano en una realidad que desde los territorios al oeste de los Estados Unidos hasta la Patagonia se hablara el mismo idioma y se creyera en el mismo Dios y gracias a eso se logró el hermanamiento junto con todas las tribus que habitaban estas zonas al mezclarse con los castizos enviados por Isabel la Católica. También un día como hoy en 1958 se firma el Pacto de Punto Fijo aquellas reglas de juego por las cuales se pusieron de acuerdo los grupos en pugna por el poder político en Venezuela y logramos a trancas y a mochas darnos un tiempo de democracia y de gobiernos y alternancia en el poder de los adecos copeyanos y los de URD pero bien rápido los URD se salieron de allí y apenas para 1970 uno de los firmantes del Pacto que era la vieja Llorona de Yaracuy le daba el perdón a los guerrilleros a cuenta de nada luego de que hubiesen sido derrotados por los militares venezolanos y eso fue lo que nos trajo la desgracia que tenemos hoy porque no solo le dieron la calle a todas estas ratas sino que les dieron platica y les permitieron que se cogieran las universidades y miren lo que tenemos hoy de ese Pacto de Punto Fijo que es lo único que nos queda el único chavista que hay en Venezuela que es la vieja Llorona de Yaracuy porque ese sujeto fue el que siendo uno de los promotores de la constitución de 1961 permitiera que una rata infeliz como el sambo de Sabanetti y su pandilla les perdonaran les sobrecelleran la causa les permitieran tener derechos políticos a estas sabandillas que habían atentado y habían matado contra la constitución y le permitieron a esta rata después llegar y coronarse presidente y lo demás es historia ese es parte del legado del Pacto de Punto Fijo y por supuesto que hoy para que no le quede nada de sorpresa es el día del Halloween el día de las brujas y empezando por la bruja la mala esa apenas se va a poner las liguitas y buscar el palo de escoba porque esa rata es una bruja a toda ley no importa lo que se ponga pero que es lo otro pertinente que para el caso venezolano tenemos que tener claro todos los días presentes que hoy Venezuela es el fruto de la invasión silente de los castristas cubanos con la conducción de la rata de Vladimir desde el Kremlin por la permisividad y la cabronería de ese maldito feliz que es el sambo de Sabaneta y toda la cáfila de infelices gusanos que en aquel momento usaban uniformes con chapitas de frescos en el pecho pero que al día de hoy no es más que una banda de maleantes y guachimanes narcotraficantes y asesinos esa es la realidad que tenemos los venezolanos y que todo el día la tenemos que recordar cuando nos veamos en el espejo bien sea para cepillarnos los dientes o afeitarnos que somos el fruto de la invasión de los castristas y esos son los primeros enemigos de la república y todos los que se cuadren con ellos son enemigos nuestros esa es la gran realidad que tenemos que tener presente la otra gran realidad que tenemos que tener es que no puede haber cambio en Venezuela si no se plantea claramente cuál es el estado de derecho que vamos a tener y también hacerle entender a todo ese poco de viudas de PDVSA que eso que fue PDVSA es un pasado que en algún momento fue bueno pero sinceramente fue una gran tristeza ¿por qué? porque PDVSA nace del sentimiento de revancha y resentimiento social de una clase política con visiones de estúpidos por muy sencillo fue la inversión extranjera en Venezuela y el estado de derecho planteado por Gómez lo que nos hizo ricos y siempre manejado por las corporaciones petroleras y que a lo largo del tiempo esas corporaciones petroleras estaban siendo manejadas por los venezolanos mejor formados académicamente e intelectualmente pero también entender que a lo largo del tiempo en ese proceso los venezolanos logramos montar empresas petroleras propias como lo era la corporación Mitos Juan y para allá era que teníamos que ir para un montón de empresas petroleras pero que cada vez fuera creciendo las de capital venezolano y de inversión de venezolanos esa era nuestra realidad política nuestra realidad comercial Iguala écheme una mano suscríbase dele a la manita y ponga la campanita para que me apoye gracias nuestra realidad empresarial pero que pasó que aparecieron ratas como aquel famoso Gumercindo Rodríguez el que era el ministro de Cordiplan de Pérez 1 pero también aparecían sujetos como el mismísimo Calderón Berti que había sido del grupo del Ministerio de Energía y Minas de Caldera uno los que plantearon primero la estatización de la industria del gas soberana estupidez y segundo plantear las bases para copiar la misma pendejada de Gamal Abel Nasser que era el sentimiento de los panafricanos y cuando aquel Comemier estatizó el canal de Suez entonces acá en América había que estatizar la industria petrolera por aquello de seguir los cuentos de Marx que los medios de producción tienen que ser del Estado Roliverio de cagada pero lo pertinente es que cuando usted adelanta la película desde 1969 hasta hoy que es lo que tenemos un país destruido depauperado sin instituciones sin empresas y ahora me van a venir con el cuento los del nuevo gobierno de que la solución es reflotar PDVSA pura mierda no podemos mentirnos no puede plantearse el renacimiento de la república con reflotar a una industria petrolera que solo le daba empleo a 20 mil personas de los cuales por lo menos sobraban 8 mil pero más allá de eso que es lo pertinente que para reflotar esa industria petrolera se necesitan más de 400 mil millones de dólares de inversión que es parte de la platica que se robaron estos malditos sarnosos comunistas y narcotraficantes de donde coño van a aparecer esos 400 mil millones de dólares de inversión para reflotar la industria en ninguna parte está esa plata segundo salvo que usted haga rato a esos bichos les arranque los dientes les arranque las lenguas con un alicate o le saque las pestañas con un láser etcétera etcétera esa plata no va a regresar por una sencilla razón esa plata está en Suiza en Liechtenstein en Hong Kong en Dubai en China en los Estados Unidos y el proceso de recuperar ese dinero va a costar una bola así que hay que dejarse de pajas recuperar la economía en Venezuela pasa por plantear claramente varias cosas una de esas es el Estado de Derecho la segunda es plantear un Congreso bicameral y sobre eso hay que hacer esfuerzos terribles porque no podemos seguir teniendo un cuerpo legislativo con una sola cámara cuando se pongan de acuerdo los diputados maracuchos caraqueños de Anzuategui y Maracay y se jodió el resto del país porque tienen la mayoría así que esa farsa hay que acabarla hay que plantear claramente que hay que volver a un sistema bicameral como está planteado en la constitución inicial venezolana de 1811 y que al día de hoy es lo que deberíamos estar invocando otra cosa que tenemos que tener presente es que no se puede plantear inversión en Venezuela si no se restablece la institución de la justicia y de la corte suprema porque eso hoy no existe los únicos que están debidamente legales y legítimos es el tribunal supremo que conduce el señor Antonio Marval desde Miami con los otros magistrados regados por el mundo pero eso tiene que restablecer jueces tribunales etcétera porque así con ese tipo de justicia no hay inversión en Venezuela y lo otro que hay que plantear es que con un par de bolas hay que reconocer el fracaso del libertador cuando planteó que en 1826 le quita a los ciudadanos el subsuelo y se lo coge para el Estado eso es un robo de la propiedad y eso tenemos que entender que es un fracaso de la República desde 1826 en adelante y si queremos cambiar hay que cambiar eso y plantear claramente que cuando usted compra una propiedad usted es dueño de esa vaina desde el cielo que lo cubre hasta el centro de la tierra y si el hueco lo abre más allá y lo abre hasta China bueno toda esa verga es suya pero eso tenemos que replantearlo y tenemos que decirlo por todas partes porque esa es la gran oferta que quieren los venezolanos los venezolanos queremos propiedad libertad y derecho a defender lo nuestro yo no quiero un Estado elefantiásico con un poco de burócratas que creen que saben más que yo y van a decir cómo coño he sido mi vida vayan a joder al coño eso no nos lleva a ninguna parte y por eso es que no terminamos de quitarnos estas ratas de encima por una sencilla razón todo el mundo anda ofertando que el nuevo gobierno que coño nuevo gobierno yo como ciudadano lo que quiero saber es dónde está mi propiedad y cuáles son las reglas de juego para yo sacarle el jugo a mi propiedad o cuáles son las reglas de juego para yo vender mi propiedad intelectual sobre el negocio que a mí se me ocurra y eso no se quiere hablar y cuando no se plantea eso sencillamente es porque no se quiera los venezolanos lo que se quiere es que el poder que le dé a los venezolanos pero no se quiere que los venezolanos nos desarrollemos como un pueblo próspero como sucede en muchos sitios donde las naciones son prósperas los suizos no son prósperos porque tienen un gran estado los suizos son prósperos porque tienen un conjunto de leyes en las cuales ellos se desarrollan y hacen plata y desarrollan su talento y lo mismo pasa en Costa Rica y lo mismo sucede en Inglaterra y lo mismo sucede en Finlandia la gente se desarrolla por su talento pero en Venezuela queremos seguir con la paja de que son cuatro burócratas que lo que quieren es seguir endeudando el país con los multilaterales explícame que multilateral bien sea el Banco Mundial Fondo Monetario Internacional o el Banco Interamericano de Desarrollo va a venir a gastar un dólar partido por la mitad en Venezuela en un país de maulas de gente que no paga ni dándole la plata y además que no tiene un estado de derecho que sea respetable me van a venir con qué entonces lo único que podemos hacer para reflotar el país económicamente es que haya claridad en la propiedad porque eso es lo que va a hacer que todo aquel que quiere invertir en Venezuela lo va a hacer de acuerdo a su visión y de acuerdo a lo que desea y quitarnos la paja de reflotar la industria petrolera porque esos reales no existen por otra sencilla razón el futuro que se viene a partir del martes que viene es que los americanos van a producir petróleo para tirar para el techo así que cuál es el gancho que vamos a ofrecer nosotros una industria manejada por burócratas touch pero además si eso es la realidad de los americanos y nosotros tenemos una necesidad de producir más de 12 millones de empleos en el sector privado la fórmula mágica es desestatizar todo el cuerpo económico financiero y comercial del país y además privatizar todas esas corporaciones que están en manos del estado venezolano y que sean los venezolanos con su capital o los extranjeros que quieran invertir en venezuela y además otorgar crédito suficiente otorgándole la tierra a los ciudadanos que la quieran trabajar pero entregando titularidad no como la farsa que fue la reforma agraria planteada por los adecos en el inicio de la democracia por allá en el año 59 en adelante porque eso no trajo un coño y tan fue una farsa que después vinieron estos mal narcotraficantes y nos importaron la ley de tierras de los castristas cubanos y nos dejaron a todos en la calle así que esa vaina tiene que cambiarse propiedad libertad derecho a la vida derecho a defenderse y también cambiar las condiciones penales esa vaina de que usted mata 40 personas y lo más que le meten son 30 años eso es una farsa en Venezuela tenemos que plantearnos claramente dos cosas la acumulación de penas y se suman así tengas que pagar 1500 años mala leche y sin libertad bajo fianza ni un coño ni derecho de libertad bajo palabra y la segunda es que para ciertos crímenes de sangre secuestro pederastria violación narcotráfico y corrupción en el estado pena de muerte como en Singapur una vaina sencillita bueno mi querido Martín nos estamos conversando y el remate del catire galopando en la última curva chao chao bollito de corazón a 2500 del paquete a yacas de pollo a 2500 cada una a la orden los bollitos de mazorca a 2500 del paquete bollito de corazón a 2500 del paquete a yacas de pollo a 2500 cada una de mazorca